¿Qué es la participación de la participación de actores económicos en el terrorismo de Estado en Argentina? Para esa mesa que está organizada por Andes junto con Flaxo, que es una universidad de Flaxo, con el IGIAT y un instituto de estudios León y Pinto, estamos tratando de analizar cómo ha sido esa participación y si esa participación también ha favorecido o directamente ha promovido las violaciones masivas de derechos humanos durante la dictadura militar. Hay un patrón de participación de los actores que sentían por ideología o por mero cálculo económico que la implementación del terror les iba a traer ganancias, ya sea porque eran ganancias inmediatas o porque eran ganancias de sistema. El sistema que implementaba una dictadura o un terrorismo de Estado iba a ser un sistema apto o que les iba a dar mayor rendimiento. Entonces justamente la información que vamos recolectando es que parecería ser que en Tucumán ese patrón se ha dado muy marcado en algunos casos del sector azucarero. Nosotros creemos que la evidencia es suficiente para señalar el posible involucramiento de la fronterita. Nosotros como Andes estamos representando a la familia de Jacobo Fidel Ortiz en esta causa que está bajo investigación y el caso de Jacobo, además de la desgracia de ser un desaparecido, también lo que nos dice es que su condición de trabajador pero a la vez de líder sindical no son casuales. Y eso también revela la intencionalidad que había por parte del plan sistemático de terror de acallar, de aquietar, de frizar al movimiento sindical que peleaba por derechos laborales. Y eso también te marca de alguna manera el incentivo que tenían algunos actores económicos en que simplemente una dictadura militar o un terrorismo de Estado. Porque si ese terrorismo de Estado garantiza acallar al movimiento sindical es ganancia para determinados grupos. Bueno, ahora nosotros consideramos que es un buen momento en la Argentina para discutir, visibilizar y llevar las acciones penales necesarias. Entonces creo que el público es darle una chance más a construir la historia, construir la memoria, la verdad y aprenderse del futuro. Pero diríamos que las violaciones de derechos humanos muchas veces tienen un rédito económico. Entonces para no cometer los mismos errores tenemos que saber quiénes han sacado esos réditos con violaciones de derechos humanos para prepararnos como sociedad democrática y constitución.